El saludo más para mi amiga Estorquia Cuellar y también para mi amiga Rosa Elvia Robríguez Domínguez El saludo más para mi amiga Rosa Elvia Robríguez Domínguez Saludamos para mi sobrina Hortensia Martínez Hilarios y también mi amiga Margarita Cuellar Hortensia Martínez Hilarios Y no llores, mi celo, nomás acuérdate y suena de bonito mi compa cabrito López Hortensia Martínez Hilarios Saludamos para mi amiga Floriela Santiago de los Santos Allá Soledad Guerrero Uy Uy Hortensia Martínez Hilarios Hortensia Martínez Hilarios Hortensia Martínez Hilarios Hortensia Martínez Hilarios Hortensia Martínez Hilarios